Lanza Kuduro 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver, este es Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi, oi, oi Seja morena, loira Vem balançar, Kuduro Oi, oi, oi Algo, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora